Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación Todavía hay esperanza Bienvenidos a este, su programa Alabanza y adoración, en el cual nos sentimos hoy felices Su hermano Rubén, quien les habla Su hermano Oscar, desde detrás de las cámaras Estamos muy gozosos porque nos están acompañando cada noche Porque podemos sentir el calor y la bendición de sus mensajes Que eso para nosotros ya es una siembra de gozo Poder ver el fruto que en tan pocos programas ya estamos viendo Y le rogamos al Señor que siga produciendo Esta bendición sobre sus casas Sobre sus familias Sobre sus hogares Doy gracias al Señor por esta noche Es una noche donde podemos sentir ya la bendición de Dios Y como siempre el deseo y el gozo Es que ustedes también Ahí en sus casas, reunidos Frente a la tele Puedan compartir y disfrutar De la dulce presencia del Espíritu Santo Fijaros hermanos que este programa Se llama Alabanza y adoración Y me aferro al texto que dice el salmista Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Fijaros si Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Que un hombre llamado Antonio Montoya De la iglesia de Aranjuez Este hombre cayó enfermo De tal manera Que le llevaron al hospital E inmediatamente Entró en coma Los médicos ya no daban ninguna solución para Él Después de muchos días Sus familiares Tuvieron la idea De ponerle música Un CD cristiano Una alabanza Y saben Esta alabanza Ha sido una alabanza Que ha bendecido España Y creo incluso Que el mundo Todavía hay esperanza Todavía hay solución Hermanos A los 16 días Aquel hombre despertó ¿Por qué? Porque en la alabanza hay poder Y me gustaría que hoy tuvieras fe Para recibir por medio de esta alabanza De nuestra hermana Melody de Palma de Mallorca El poder que habita en ella Por eso ¿Qué te parece si levantas tus manos Y comenzamos a adorar El nombre del Señor? Que bien me siento Cuando me postro ante ti de rodillas Oh mi maestro Tú me acaricias Me mimas Tú me das Tu aliento Cuando mi corazón Está ante ti Está dispuesto Qué gusto siento Me deleito en ti En tus palabras Pero Tu presencia es como el alba La manera Y el firmamento Toma mi alabanza Toma mi oración Toma la gloria Y la honra A ti Señor Que gozo siento Cuando miro hacia ti Yo un futuro glorioso espero Aunque pase por valles Y sombras Y muchos inviernos Vendrá tu dulce primavera Y tus colores más mel Yo Quiero estar En tu morada Y en el reino celestial Estar contigo Estar contigo Y allí Poderte cantar Que alegría Por estar contigo Estar contigo Con la ilusión Con la ilusión De que vendrás Y a por tu amada Vale la pena Luchar Esta batalla No, no me rindo No No, no me rindo No, no me rindo No, no me rindo No, no me rindo Por estar contigo Por estar contigo Bendiciones Somos Melody y Alejandro De la iglesia De la plaza de los toros De Palma de Mallorca Os saludamos En el nombre de Jesús Y gracias Le queremos dar A nuestro hermano Ruben Y nuestro hermano Oscar Por invitarnos A este programa Esperamos Que os haya servido De bendición Bendiciones Bendiciones Que bien hermanos Cuanto bien Nos ha hecho Nuestra hermana Deseamos que Dios La bendiga Y la siga utilizando Y ahora Quiero que te prepares Para recibir La palabra del Señor Una palabra directa A tu corazón Que va a sembrar Esperanza en tu vida Está con nosotros hoy Nuestro hermano David Hernández Obrero de Casa de Dios Por lo cual Prepárate Dios te va a hablar En esta noche Gloria a Dios Por siempre Amén Bueno Buenas noches a todos Y que la paz de Dios Este en vuestras casas Y en vuestras vidas Amén En primer lugar Estoy muy agradecido A Dios Porque me permite Predicarles la palabra Y que llegue a vuestras casas Amén Es lo más importante Agradecer a mis hermanos Esta oportunidad De ser yo el portavoz De ser yo el portavoz En esta noche De la palabra De lo más importante Que existe Que es la palabra De Dios Amén Soy de los que cree Que aún la palabra Tiene poder Aleluya Para seguir Sanando Levantar Levantar al que está caído Y a predicar Y a predicarles Lo que creo Que el Señor Me ha dicho Que les predica A todos ustedes Amén Así que vamos Al libro De Isaías Capítulo 45 Verso 22 Y dice así Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Amén Lo vuelvo a repetir Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Saben Estas palabras Están escritas Desde el mismo Corazón de Dios Para el hombre Saben ustedes En aquel tiempo El pueblo El pueblo Al cual Dios Amaba Ese pueblo Se volvió Un pueblo Idólatra Un pueblo Hermanos Que se arrodillaba Ante imágenes Ante estatuas Inertes Que no tenían Sentido común Pensaban Que ellos Tenían poder Para Poder sanar Para darles dinero En fin Muchas cosas También Quitaron su mirada De Dios Poniéndola En sus negocios Olvidándose Olvidándose De que Dios Fue Aquel Que sacó Al pueblo De Israel Amén De la misma Esclavitud De Faraón Ese mismo Dios Que hizo Descender Del cielo Maná Amén Ese mismo Dios Que hizo Que el mar Se abriera Para que el pueblo Pasara De todo eso El pueblo De Dios Se olvidó Desviando Su mirada Aquello Que no tiene Sentido Aleluya Pero saben Hermanos Yo cuando Recibí este Mensaje Me sorprendí Mucho ¿Saben por qué? Porque el Señor Me hizo pensar En el pueblo En el mundo En el que vivimos Y me sorprendí Mucho ¿Saben ustedes? Permítanme Que les hable Unos momentos ¿Saben? Existe Hermanos Un pueblo Unos hombres Unas mujeres Donde han puesto Su mirada Al igual que Estos hombres En aquel tiempo Creyendo Que Pueden Aún Las imágenes Tener poder Para perdonar Se han vuelto Idólatras Quitando Su mirada De Dios ¿Saben? Se hacen Estatuas Y se arrodillan Ante ellas Su mirada Está perdida ¿Saben ustedes? Y yo respeto Y la considero A María Una mujer Excelente Una mujer Escogida Por Dios Para que Diese a luz Aleluya Al Señor Aquel que Salvaría El mundo Pero ¿Saben? Puedo decir Desde aquí Que después De ese momento Esa mujer Dejó De ser Virgen Y tuvo Más hijos Pero ¿Saben Qué es lo que Ha pasado? Que el pueblo Ha distorsionado Su mirada Tiene su mirada Perdida Y sigue creyendo Hermanos Que esa mujer Sigue siendo virgen La han idolatrao Y aún creen Que tiene Más poder Que Dios Y más autoridad Hermanos La mirada Del pueblo De la nación Donde vivimos Está perdida Más que nunca Pero ¿Saben? También vi Algo Y ¿Saben qué? Aleluya Que esto me Rompió el corazón Que a hombres Aleluya Que les llaman Los santos papas Se creen Que son La representación De Dios En el mundo Y ¿Saben qué es lo que Hicieron con un papa Que murió? Cogieron un poco De su sangre Y las pusieron Al mundo ¿Y saben qué hizo El mundo? Aleluya Miles y miles de personas Fueron corriendo A arrodillarse Delante De esta poca sangre Creyendo Que esta sangre Aleluya Podía tener Algún poder La mirada Del pueblo Del mundo Está perdida ¿Saben ustedes Que hay un grupo De hombres También Que se piensan Que su sangre Es el alma Dejan morir A niños Dejan morir A familiares Pensando Que si les donan Un poco De sangre Ellos No pueden Ir al cielo Aleluya La mirada Del hombre Está perdida Fíjense ustedes También hay otro Grupo de hombres Aleluya Y de mujeres Que se piensan Que por ponerse Una bomba Aleluya Y matar a miles Tienen el cielo Ganado Oh hermanos La mirada Del hombre Está perdida La mirada Del hombre Está distorsionada Y quiero decirles Desde este lugar Puestos los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la vida Él es perfecto Él es único Tengo que decirles Que si quitas Tu mirada De Jesús Tu vida Será arruinada Fíjense ustedes Y acuérdense De Adán Y Eva En el momento Que dejaron De mirarle A él Vino la destrucción Al mundo Oh Aleluya Acuérdense Ustedes Amén Del hijo Pródigo En el momento Que quitó La mirada De su padre Ay Vino la ruina Su vida Gloria a Dios David En el momento Que apartaste La mirada De Dios Oh La pusiste En el lugar Equivocado Y te vino La ruina Hermanos Perdonarme Todo aquel Que quita Su mirada Del autor De la vida Su vida Será arruinada Su vida Será perjudicada Aleluya Pero hoy Tengo un mensaje De esperanza Un mensaje De salvación Para todos Los que estéis Escuchando Oh Gloria a su nombre Y es que de nuevo Vuelvas a poner Tu mirada En Jesucristo Ay Si hoy Estás pecando Si te has vuelto Un idólatra Si te has vuelto Un hombre Que ya no cree En Jesucristo Aleluya Por las causas De la vida Hoy tengo Que decirte Al igual Que dijo Este profeta Hoy tomo Hoy tomo yo Las mismas palabras Para decirte Mírale de nuevo Mírale de nuevo Al Dios eterno Y serás salvo Tú y toda tu casa Oh Escucha Nosotros Todos Merecíamos La muerte Todos Merecemos Hermanos La ira de Dios Sobre nosotros Todos Merecemos Aleluya Sus juicios Pero tengo que decir algo Una vez más El Señor Pone sus juicios A un lado Las notas De su amor Vuelven a elevarse Y en misericordia Todos nosotros Nos vuelva a decir Miradme a mí Aleluya Miradme a mí Todos Los términos De la tierra Todos Y podréis Ser salvos Aleluya Creo En el poder De Dios Creo Que aquel Que vuelve A mirarle A él De nuevo Su vida Será restaurada Así que hermanos Esto es lo que tenía Para compartir Con ustedes Espero haberles Hecho bien Y acuérdense Jesús Es la solución Para todos Nosotros Y termino Con el mismo texto Que hemos empezado Diciéndoles Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Que Dios Les bendiga Amén Y amén Oh gracias Oh aleluya Gloria a Dios Bueno Hermanos También quiero decirles Una experiencia Que he tenido En mi vida Contarles Vale Y Y compartirla Con todos ustedes Y más Para aquellos Que lo están pasando Y están hospitalizados Con el tema Del COVID Eh Yo He estado Estuve 15 días Sobre Sobre 15 12 días En mi casa Donde Me encontré Muy mal Hermanos Muy mal Y tengo que decirles Que Llegó un día Donde Me faltaba el aire Literalmente Me ahogaba Y mi mujer Llamó a la ambulancia Y Y A la ambulancia Me llevaron al hospital Y en el hospital Pues Me ingresaron Amén Y estando ingresado Estuve 10 o 12 días La verdad Es que Se pasa muy mal Allí Estando solo Las horas No pasan Lo sé Es cierto Pero tengo Que decirles Que en ningún Momento De los que estuve Allí Me encontré Solo En ningún Momento De los que estuve Allí Puedo decirles En primera Persona Que el Espíritu Santo Jamás Me abandonó Saben El Señor Me recordaba Algo Y me decía David Mira hacia atrás En tu vida Y recuerda Y recuérdame Un solo día Donde Puedas decirme Que yo no estuve Contigo Y empecé A mirar Hacia atrás Y no hubo Ni un día Donde pueda decirles Donde Dios No estuvo Conmigo Y me decía Mira tu presente ¿Te he fallado Alguna vez? Oh No Señor Siempre has estado Conmigo Y me decía Y lo sentía Hermanos Con todo mi corazón Tu futuro Tu futuro está En mis manos Tu futuro está En mis manos David Y les prometo Que estando allí Sentí su gloria De una forma Sobrenatural Empecé a llorar Y el Señor Me hablaba Y pude sentir Como Él me decía David Tranquilo Yo tengo El control De todo Nada Se escapa De mis pensamientos Ni un cabello De tu cabeza Cae sin mi permiso Todo lo que sucede Al cristiano Es para bien Aleluya Y yo lo creo Con todo mi corazón Y me agarré A sus promesas Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin De los días Yo me agarré A esas promesas Hermanos Y dejé De tener miedo ¿Saben? Nada existe Por casualidad Nada ocurre Por ocurrir ¿Saben por qué? Porque si creemos La casualidad Estamos dándole Hermanos Al enemigo Le estamos dando De cávida A nuestra vida A que tome Nuestra mano Y nos dirija Como una marioneta ¿Por qué? Porque la casualidad No existe Para el cristiano Sabe lo que existe Para el cristiano Su propósito En nuestra vida Su voluntad Para nosotros Por lo tanto Hermanos Tengo que decirte A ti Que lo estás pasando mal A usted Que está hospitalizado A usted Que me está viendo ahora No tenga miedo De nada No tenga temor De nada Tenga paciencia Y crea en el Señor Jesucristo Él tiene el control De todo Todo lo que le ha ocurrido Todo lo que le va a pasar Es porque Dios Quiere que pase Yo tuve esa experiencia Yo tuve que pasar Por el hospital Amén ¿Saben por qué? Porque yo necesitaba Tener quizás Un encuentro Más personal Con Dios En el hospital En el hospital Pero Dios Lo quiso así Para mi vida Así que hermanos Os tengo que decir Que tranquilos Que Dios No nos va a abandonar Nunca Él se debe A sus promesas Él se debe A sí mismo Por lo tanto ¿A qué debemos De tener? ¿A qué debemos De tener miedo? A nada hermanos Toma cada experiencia Que has tenido Aleluya Como una victoria Saben Y ya les dejo Y no les molesto más Un hombre Me sorprendió mucho Que es nuestro amigo Piraña Percusionista También pasó el COVID Y saben lo que dice Hablando su testimonio Que me impactó Sus palabras Y Dios le bendiga Al hermano Dice Lo pasé muy mal Pasé la peor experiencia De mi vida En el hospital Cuñao Y dice Pero volvería a ese lugar Ahora mismo Dice Volvería a ese lugar Ahora mismo ¿Saben por qué? Porque allí Me encontré Con Dios Dios Tiene el control De todo Así que hermanos Os animo A que no Quitéis Vuestra mirada Del autor Y el consumador De la fe No quitéis Vuestras miradas De él Seguid confiando Que Dios Os bendiga Amén Y amén Gloria a Dios Bueno Creo que tanto El mensaje Como la experiencia Ha sido algo Que nos ha hecho Reconocer Que nuestra mirada Solamente Tiene que estar En Dios Como él decía Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Y esa experiencia Hermanos Que hemos vivido Desde primera persona Me encantaba Cuando él decía Nunca he estado solo Quiero decirte A ti Que quizás mente Hoy Estás viendo Estás viendo Este programa Solo No estás solo Hay alguien Que ha prometido En la Biblia Y ha dicho Yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Hasta el fin del mundo Traer esperanza Tener esperanza Vida Y bendición Un abrazo Y como siempre Que tengan Una feliz noche De la Biblia Que hablemos De la Biblia De la Biblia Gracias por ver el video